Medina. Miguel Medina es el director general del recinto UAS San Francisco. Nuestra querida UAS, nuestra querida universidad. Con él vamos a conversar vía Skype acerca de todos los acontecimientos que se han venido desarrollando durante el desarrollo de esta encierro, de esta pandemia en la que nosotros nos encontramos en este momento. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, amado Fulvio Carolina. Buenos días, buenos días, maestro. Está bloqueada tu cámara. Un placer mantenerme observándolo, aunque sea por este medio. Así es. Pero volveremos a reencontrarnos y a abrazarnos. Así es. Mira, tu cámara está bloqueada, no te veo. Debe de dónde está la camarita darle, maestro. Exacto, para que podamos verte. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Y bajarla un poquito más para verle más completo. Sí, es posible, pero ahí está bien. Buenos días, maestro, y bienvenido al espacio. Es que bueno saber que esté bien. Y ahí me veo mejor. Sí. Buenos días. Sí, perfecto. Buenos días. Bien, Miguel. A la orden de ustedes. Situación de la educación superior producto de la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros aprendimos una cita que decía que de Lenin, de Vladimir Lenin, que decía que 20 años podían condensarse en un día. Y ahora, precisamente con esa consigna, aprovechando el contexto de la Primera Guerra Mundial, se produjo la primera gran revolución bolchevique en Rusia en el año 1917. Hago ese preámbulo porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entrar a la virtualidad, la docencia virtual de manera masiva podía tomarse muchos años. Sin embargo, producto de la pandemia, ya la universidad está en el mundo de lo virtual y ha logrado concluir prácticamente el semestre 2021 de manera virtual. Más de un 85% de los docentes de la UAS, según anunciaba ayer nuestra rectora magnífica, han logrado concluir de manera virtual solo una crisis, un drama como el que ha vivido la humanidad y muy particularmente la República Dominicana podía acelerar ese proceso. Entonces, obviamente que ya hay una plataforma diseñada a las aulas virtuales, 13 mil aulas virtuales, nosotros tenemos una matrícula actualmente de 206 mil estudiantes y eso se ha acelerado. Hay otras universidades que no manejan una masa estudiantil como la nuestra, de docentes, de servidores administrativos, que ya estaban avanzados en ese proceso. Entonces, ayer anunciaba nuestra rectora que ya la UAS en el próximo semestre tiene que combinar lo virtual con lo presencial, porque hay un conjunto de carreras, ese es otro caso, que la UAS tiene aproximadamente 100 carreras universitarias. Como es una institución absolutamente de servicio, tiene que impartir carreras que no son rentables en las instituciones superiores, de educación superior privadas que hay en la República Dominicana. Entonces, hay carreras que requieren de laboratorios, de la docencia presencial. Entonces, bueno, ya post-COVID, como tenemos nosotros una actividad programada para mañana en la noche con una especialista americana, post-COVID universitaria, va a comenzar a responder lo que son las expectativas que tienen que crearse a propósito de la situación que hemos vivido en la República Dominicana. Pero la parte positiva de la pandemia ha sido que ha acelerado procesos que ya en términos de educación superior, hacía tiempo que tenían que producirse. O sea, teníamos un retraso. En la virtualidad, la UAS tenía un retraso. Ahora el gobierno tiene que invertir. Lo de República Digital ya no puede ser una consigna, ya no puede ser para pagar anuncios en la televisión, sino que hay que tener una cobertura amplia de Internet para que los jóvenes que viven en la zona de Quinta Escuela puedan acceder a la educación virtual. Porque la brecha digital que existe puede crear entonces una situación de desigualdad que está prohibida por la propia Constitución de la República. De manera que el Estado Dominicano, los movimientos estudiantiles ahora, más que demandar un autobús para trasladarse al recinto UAS San Francisco de Macorís, van a tener que solicitar un potente centro de Internet en sus comunidades para garantizar que los estudiantes puedan acceder. Nosotros vamos a tener que combinar la educación virtual con la educación presencial, porque hay asignaturas que se pueden aprovechar hasta más en el ámbito digital, en lo presencial. De manera que todo lo negativo deja enseñanzas y oportunidades que pueden convertirse en resultados positivos. Bien. Francis Rodríguez tiene una pregunta para usted. Francis, ¿estás ahí? Él no está, ¿no? Bueno, pues continuaría. Sí, él está. Adelante, Francis. Buenos días, Miguel. Buenos días. Buenos días. A todo esto, la universidad tiene unos programas abiertos de maestrías. ¿Qué va a pasar? ¿Se está tomando en cuenta que se pueda continuar? Yo le anuncio que de los programas de maestrías que se, no voy a decir que se interrumpieron, que se vieron afectados por la pandemia y el confinamiento, en más de un 90% han continuado de manera virtual en el recinto UAS San Francisco de Macorís y en toda la universidad, ese índice de 85% para las asignaturas de grado que han concluido, también ha operado, porque la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Dirección de Postgrado inmediatamente procedió a habilitar aulas virtuales. Y entonces, los programas de cuarto nivel, en su gran mayoría, pudieron continuar. Aquí solo dos programas se detuvieron durante este tiempo. Pero le anuncio además que estamos concluyendo 10 cursos monográficos, concluyéndolo, y vamos a presentar los resultados de esos trabajos, de esas investigaciones online. O sea, vamos a poner, vamos a presentar que los diferentes grupos de educación, de psicología, de derecho, van a presentar sus resultados, porque se está trabajando el tema de la violencia intrafamiliar, muy contextualizado a la realidad que vive la sociedad dominicana. Y entonces, se van a presentar los resultados. O sea, que eso está avalado. Esos programas se han desarrollado y tienen el aval de que van a presentar resultados relevantes para que la comunidad entienda que se siguió trabajando y se siguió trabajando con rigor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, Carolina. Excelente, maestro. En relación al término del semestre, la fecha es la misma y el inicio del semestre siguiente. En ese sentido de inicios de docencia, ¿qué información nos puede dar? Hay un calendario ya establecido para que se concluyera de manera virtual la mayor cantidad de asignaturas. Dije ya que el 85% prácticamente han concluido. Algunas tienen pendientes solo las evaluaciones. Mándanos ese calendario, Miguel. Mándanos ese calendario. Se está masivamente haciendo el entrenamiento para que los docentes puedan también evaluar online. Hay una parte que ya ha evaluado en línea y se está entrenando a los docentes. Hay unos cursos permanentemente en línea y unas tutorías para que los docentes manejen la plataforma virtual. El 13 de julio, si la pandemia lo permite, entonces retomamos algunas asignaturas con suficientes medidas de bioseguridad para concluir, por ejemplo, que los docentes que no pudieron conectarse con los estudiantes tengan la oportunidad de concluir de manera presencial si las condiciones lo permite y las evaluaciones en término oficial serán a partir del 8, no del 13 de agosto. Lo que quiere decir que la universidad está empeñada en que no se quede un solo alumno sin poder concluir el semestre. Y el próximo semestre ya también tiene su calendario de inicio a partir del 25 de agosto. De manera, se está anunciado a la rectora ayer, vuelvo y repito, porque tuvo una importante entrevista en un medio de aquí de San Francisco de Macorís y dio esas primicias. Se está valorando la posibilidad entonces ya de combinar asignaturas virtual, absolutamente virtual, y otras de manera presencial, porque eso va a habilitar espacios, por ejemplo, en el caso de nuestro recinto, que no tenemos absolutamente espacio para, estamos saturados, desbordados, con estudiantes que reciben docencia en los pasillos, incluso, en campo abierto. Entonces, eso va a habilitar mayores espacios para que las sesiones no tengan que ser masificadas con 40, 50, 60 estudiantes, porque esa es una revolución que hay que hacer también de retomar los estándares internacionales para la docencia, que nosotros por la masificación de la universidad lo violentábamos, para que una sesión de clase no pase de 30 estudiantes y un laboratorio no pase de 15 o de 20 estudiantes, de manera que se pueda mantener el distanciamiento físico y las medidas de bioseguridad, porque parece que nosotros, al igual que con el dengue y con otras enfermedades, vamos a tener que convivir con el COVID-19. por algún tiempo, de manera que esas son las expectativas que tenemos en ese sentido. Debo anunciar, además, que la investidura se está programando para que sea virtual, porque lo que se requiere para una investidura es el juramento de los estudiantes, y posiblemente se haga una investidura simultánea a nivel nacional de miles de graduandos de manera virtual. ¡Qué bien, qué interesante! ¡Qué bien, qué interesante! Yerjan, ¿tiene alguna pregunta para el maestro Medina? Sí, claro, claro. ¡Adelante, adelante! ¡Vas a saludarle! Igual, igual, bastante tiempo, pero te veo bastante remozado y buenísimo. ¡Ey! El confinamiento le aprovechó. Yo esperaba que le engordara un chismá trancado en su casa, pero queda... Hasta hija le han nacido en el confinamiento. Sí, así es. Ah, pues, felicidades, felicidades. Gracias, maestro. ¿Sabe usted que la educación, naturalmente virtual, conlleva un mayor esfuerzo, tanto del maestro como del propio estudiante? Y, naturalmente, eso va a conllevar un cambio en la forma o en la estructura de evaluación de los estudiantes. ¿Han ustedes pensado en el cambio de esta estructura de evaluación? Por ejemplo, hay universidades que imparten clases virtuales y, entonces, el nivel de evaluación, por ejemplo, del examen final está a un 50%. Y, además, se miden realmente todos los requisitos que tiene que llenar, las competencias que tiene que tener un estudiante al terminar una asignatura. ¿Han ustedes pensado en la remodelación de la estructura de evaluación de la UAS? Estamos en un proceso de hacer una reingeniería y rediseñarlo todo porque hay que actualizarlo todo. Por ejemplo, ahora, las asignaturas que se han evaluado, los docentes, como evidencias, envían exposiciones de los jóvenes estudiantes, exposiciones profesionales, porque los jóvenes tienen que demostrar su competencia. Y, contrario a lo que se cree, que la evaluación se puede alterar, se puede corromper, cuando hay que hacer una presentación como la que yo estoy haciendo sobre un tema, el docente puede percibir con suficiente certeza si el estudiante tiene suficiente capacidad, porque ahí no hay posibilidad de pasarle chivo ni nada de eso, y no se va a poner a leer. Si se pone a leer, ya se sabe que no domina el tema. Igual en los foros, igual en los foros, Medina. Hay que hacer el diseño, la universidad ha diseñado, cuando diseña un aula virtual para que un docente que tiene 5, 6, 10 asignaturas pueda tener su aula virtual con su programa, con su evaluación, tiene que ser en totalidad. El diseño tiene que abarcar la totalidad para poder garantizar la eficiencia del proceso. La eficiencia y la eficacia del proceso. Amado, yo quiero hacer una pregunta. Momentito, cosa más fácil. Sí, lo tenemos a Fulio aquí también. Hay en la UAS actualmente. Voy a preguntar. El examen final en la UAS, los profesores, aunque hay una reglamentación de un parcial de 15, otro de 20, 30 de práctica, 30 de la evaluación final, asistencia, hay varios indicadores para la evaluación. La evaluación final no es, no tiene una carga puntual muy alta, es de 30, 40 puntos. Incluso hay docentes que ya no ponemos propiamente los exámenes. Por ejemplo, yo imparto lengua española y hay que demostrar mi competencia en la letra de escritura. Entonces, los estudiantes me tienen que entregar prácticas manuscritas en cada sesión de clase y al final manuscritos, no en computadoras. O sea, tienen que demostrar competencias positivas, pero tienen además que ir al aula y exponer el tema que presentaron por escrito. Entonces, para eso no hay que poner una evaluación. Hay que trabajar más en la evaluación, ¿verdad? Porque hay que identificar cuando el estudiante no coloca la firme o el acento, como se dice popularmente, cuando no tiene concordancia. El trabajo es arduo. Maestro, maestro. Se demuestra si el estudiante tiene o no las competencias correspondientes. Adelante, Fulvio. Maestro Fulvio Ureña, de este lado. Mi hermano Fulvio, gracias. Qué placer, qué placer tener. Gracias por canalizar la desinfección del recinto. Por eso estamos aquí ahora, haciendo ahora la limpieza profunda de las diferentes oficinas, instalando el primer túnel desinfectante de tres o cuatro que vamos a colocar en el recinto, con productos que no alteren la epidermis de las personas, de los ciudadanos que vengan a recibir docencia o a visitar la OAS. Sí, excelente, excelente, maestro. Siempre a la orden. He recibido de algunos estudiantes de la OAS que en este momento de enseñanza virtual se quejan de demasiadas tareas y casi no tienen espacio para ocio o espacio para tomarse un descansito. Y otros también se quejan de que no se sienten a gusto porque como que las clases no están muy adaptadas. Mi pregunta va, ¿han ustedes interrelacionado conocimientos con otras universidades que ya sí tienen experiencia bajo esta nueva metodología? Bueno, voy a informar lo que sucedió. La iniciativa de la virtualidad surgió espontánea e individualmente de cada docente. Nosotros no teníamos esas necesidades. De más de 30.000 secciones de clases, solo 1.000 se habían incorporado a la docencia virtual. Ya nosotros teníamos la virtualidad. Pero de 30.000, aproximadamente 1.000 secciones en la virtualidad. 29.000 que eran presenciales. Cuando se presenta la situación y hay que felicitar a los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con WhatsApp. Sí, frizó la llamada de nuestro querido amigo y director. Ya volvió. Miguel, ahí está en el aire otra vez. Agotaron, le está entrando una llamada, agotaron prácticamente el semestre. Ahora, la universidad, concomitantemente con ese proceso de espontaneidad, pero individualmente cada quien, a su manera, haciendo opininos, como se dice popularmente, diseñó las aulas virtuales con los programas y con todos los necesarios en base a la experiencia tanto nacional como internacional y a la propia experiencia de la universidad. Este es un tema que se había trabajado en la universidad. En esta gestión se había trabajado bastante lo del entrenamiento, la capacitación de los docentes para la educación virtual. Lo que ha habido es una aceleración. Entonces, al cada maestro desarrollar eso de manera individual, que saludamos, de seguro que se han cometido múltiples errores, pero ya con un patrón diseñado por la universidad, colocada en la plataforma de la universidad. Porque fíjense lo que representa la educación virtual y por eso va a encontrar incluso resistencia. Ahora hay maestros que vienen y firman y en 15 minutos se van teniendo un horario de 3 horas. La educación virtual con la creación de las aulas virtuales y con una plataforma de la universidad. La universidad queda con el registro del trabajo que hace cada docente. Usted no puede alterar el programa de la asignatura y el tiempo que tiene que dedicarle a la asignatura. Entonces, hay un control. Usted sabe que lo virtual todo queda registrado, como estamos quedando registrados nosotros ahora en este programa. Entonces, la educación virtual ahora diseñada por la universidad evitará esos excesos. Es verdad que es muy fácil que observen tal video, una exposición de Manuel Atienza que dura dos horas o dura una hora y prepárenme un informe sobre eso. Así es muy fácil. El profesor cuando tiene que equilibrar eso y entender que el alumno tiene 7, 8, 9 asignaturas y entonces tiene que racionalizar el desarrollo del programa. Pero ahora fue algo, digamos, que inició con improvisación y con el buen deseo de cada docente de poder concluir su semestre, ya que nosotros teníamos ocho semanas de docencia presencial en el momento en que se declaró el estado de emergencia, el confinamiento. Ya teníamos la mitad del semestre asegurado, gracias a que la universidad, y eso yo lo tengo que repetir, ha logrado estabilidad en la docencia. Y ustedes lo saben, que en el caso nuestro de San Francisco de Macorís, que era la parte más crítica de las perturbaciones, hemos logrado un nivel de armonía gracias a los diferentes sectores que interatuamos y teníamos ya ocho semanas consecutivas. Incluso la primera semana, que siempre era una semana perdida, hace cuatro semestres que la primera semana de docencia se aprovecha en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muy particularmente en nuestro vecino. Bueno, Francia, estamos contra el tiempo, brevemente. De acuerdo. Lo que quiero es simplemente, y creo que es importante, porque he escuchado la entrevista. Dale, dale. Con respecto a todo este movimiento virtual, y veo que se han acomodado y usted ha podido hablar de un 85% de efectividad, ¿podría ser este el nuevo orden a partir de ahora y eso traería como consigo un poquito de alivio por las necesidades de aulas que se tienen en la UAS, que se lleven entonces definitivamente virtualmente muchas materias? Claro. Voy a comunicar una iniciativa que fue nuestra, que fue del director general, a propósito de esa pregunta. Yo ordené un levantamiento de cuántas secciones de clases son de lengua española 011 y 012, y tenemos 155 secciones. ¡Wow! ¿Y cuántas de matemática? Tenemos 75 de matemática. Más o menos 230 secciones de clases. Y le hice una propuesta a las altas autoridades de que esas asignaturas que hay que impartirla en dos períodos, o sea, yo tengo que venir a una lengua española 012, a impartir una lengua española 012, el lunes y volver el miércoles, dos horas el lunes y dos horas el miércoles. Si eso se... ... ... ... Nosotros tenemos posibilidad de habilitar espacios suficientes y poder implementar nuevas carreras que por falta de espacio físico no se podían implementar en este recinto. Maestro, maestro, nos preguntan ¿qué va a pasar con la presentación de tesis que estaban pendientes y la investidura que estaba pendiente ahora para julio? Así brevemente, porque ya estamos un poco contra el tiempo. El consejo directivo del recinto aprobó diseñar un protocolo para evaluar monográficos, la vicerrectoría de investigación y posgrado, un diseño para evaluar las tesis de los programas de maestría también de manera virtual, y la investidura, si no exactamente en el mes de julio, pero muy próximo, porque ya estamos concluyendo los monográficos y ya reabrimos varias dependencias administrativas de la universidad precisamente para que los estudiantes comiencen a pagar sus derechos de investidura, su conclusión de monográfico. Está operando la oficina de registro, está operando la oficina de caja para que los trámites administrativos se puedan desarrollar y esa investidura de julio o de agosto pueda realizarse. Y dije que la modalidad que se está estudiando es que sea virtual para evitar esa aglomeración más típica que se hace en cada investidura. Gracias al maestro Miguel Medina y Liriano por habernos acompañado en esta entrevista acerca de cómo se están desenvolviendo los asuntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.